Sir Molina Me duele tanto hablarte Me duele tanto irte Y no entiendo como sabes Cuando estoy bien Quieres a destruirme Me muero por tocarte Me muero por sentirte Me muero por abrazarte Del recuerdo Del saber que te me fuiste No quiero ya No quiero recordar Saber que tú no estás Me hace daño Y no me deja continuar Devuélveme la vida Que te llevaste un día Devuélveme la risa La que tuve y no sabía Devuélveme mi alma En compañía de la calma Devuélveme la fuerza Que se perdió Entre toda Inocencia No quiero ya cantarte No quiero ya pensarte No quiero hacerme daño Imaginando Mi futuro A tu lado La verdad No me siento tan mal Cuando me olvido un poco de ti Y descansar Y descansame y sufrir Devuélveme la vida Que te llevaste un día Devuélveme la risa La que tuve y no sabía Devuélveme mi alma En compañía de la calma Devuélveme la fuerza Que se perdió Entre toda Inocencia Devuélveme la vida Que te llevaste un día Devuélveme la risa La que tuve y no sabía Devuélveme mi alma En compañía de la calma Devuélveme la fuerza Que se perdió Entre toda Inocencia En compañía de la calma ¿No sabía Espuélveme la fuerza En compañía fatal